¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una película, una película que me ha llevado su tiempo, fijaos ya simplemente lo que dura. Ya subí una película, ya subí la película completa de God of War, de este God of War, con el sonido, con todo completo y demás. Así que, si queréis verla, pues ahí tenéis la anotación en la parte superior derecha de la pantalla. Ahora bien, si vosotros queréis escuchar de nuevo y ver de nuevo la película, pero sin la banda sonora, o sea, sin la música que suena y tal durante el juego, pues este es vuestro vídeo. Y alguno se puede preguntar, hey Pablo, ¿y por qué subes de nuevo la película, pero esta vez sin el sonido de la música del juego? Muy simple, porque hace que sea todo más real y sobre todo también que valoremos un poco el trabajo tanto del doblador, de las voces de los personajes, como el de efectos de sonido. Lo cual es bastante increíble y ahora se percibe muchísimo más. Además, el quitar la música también lo hace que sea todo un poco más real, ya que en la vida real, cuando tú te vas a la escuela, a trabajar, a jugar al tenis o a lo que sea, no hay música de fondo épica, triste o lo que sea. Están simplemente los efectos de sonido, que es a lo mejor los pasos, si está lloviendo pues la lluvia, etc. En la vida real. En cambio, en una película, pues casi siempre escuchamos de fondo una banda sonora, ¿no? Una musiquita. Pues como digo, en este caso, en esta película que vais a ver, no tiene la música. Si queréis verla con música, pues ya lo he dicho, en la parte superior derecha tenéis una anotación. Espero que os guste, muchas gracias por verlo, por valorar también todo el trabajo que ha llevado este vídeo y hasta más ver. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. ¿Te enseñó a cazar? Lo que sabía. Muéstramelo. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué cazaré? Vas a cazar venado. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo. Por aquí. Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora estará alerta. No dispares. No dispares. Hasta que te diga que dispares. Lo siento. No lo sientas. Debes mejorar. Búscalo. Búscalo. Lo. Lo. El cuchillo. No. Acaba lo que empezaste. No puedo. Yo... ¡Atreus! ¡Atreus! ¿Lucharás con eso? No hay otra opción. ¡Toma tu merecido! ¡Chico! ¿Te crees que me asustas? ¡No eres nada para mí! ¡Chico! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! ¡Lo hicimos! Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. No he estado enfermo desde hace mucho. ¡Puedo hacerlo! Tú aún no estás listo. Entra, chico. ¡Puedo hacerlo! Once Luke veo aquí. Then clamos a la mañana. ToledoIES. Selejos. 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 ¡El sueño! Averen ! No! Selejos. Selejos. No! Telemite el venido. No es justo. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas, está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¿Qué es eso? Silencio. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. Ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. ¿Qué? Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa. ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. Vete. De mi... casa. Tú... tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. Al fin. Te lo buscaste. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Me... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! Dime lo que quiero y el dolor para nada. Así de fácil. ¿Por qué hay dos carros? ¿Eh? ¡Márchate! ¡Ve! ¡Aquí! He tocado un nervio, ¿eh? ¿Todo tienes, condes? Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. ¿No quieres hablar, eh? Muy bien. Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. ¿Quién es? ¿Quién debes que pueda encontrar? Averigüémoslo. ¡Haz, chau! ¡Haz, chau! Ya te marchas. Ah, cuando Dime envió solo quería respuestas, pero tenías, tenías que sacar el orgullo. Por mucho que me ataques, no me vencerás. Tu viejo cuerpo cederá, pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa. No puedo sentir nada de esto. Lo has comprobado de sobra. No hay nada que pueda hacerme daño. Esta pelea es inútil. Tu resistencia es inútil. No tenía por qué ser así. ¡Patético! No puedes ganar. No siento nada. Pero tú lo sientes todo y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Si me hubieras dado lo que quería, esto no habría terminado así. Pero no. No. Acabemos con esto. Te daba que fueres un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible. ¡Venga, hazlo! ¿Quién sería? ¿Me conocía? Conocía mi pasado. Me han encontrado después de tanto tiempo. Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Pero imposible quedarse aquí. Chico. Había tanto ruido... pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba listo. No lo estás. Pero no tenemos opción. Debes mejorar. Sí, señor. No. La montaña va a ser un viaje muy largo. Mira. Todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero... Pero... El símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su pira. ¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. Pasa. Gracias. Esa es la montaña. ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! ¡No ha sido tan grave! ¡Ve! ¡Despacio! ¡Tu prisa es peligrosa! Lo siento. ¡Más drogur! ¡Más drogur! Pero no se mueven. ¿Están muertos? O sea, más aún. chico. ¡Estos no están muertos! ¿A qué huele? ¡Ahora! ¿Son infernales? Están intactos. ¡Mira! ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Singwin! ¡Los cuchillos! Demasiados días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida. Sacaremos su carne poquito a poco. Esta lucha es solo mía. Padre, ¡ayúdame! ¡Atráeus! Chico. Chico. Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo viaje. Espera aquí. Yo me ocupo de esto. Tenías razón. ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye... Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. Os estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. Verá nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. ¿Y la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. ¡Mira! 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 Vámonos. Vámonos. Espera, está listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabarí es gruesa. Pero si le he dado, ¿no? He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. No hace falta. Codo arriba. Mano firme. Relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí! Ahora no lo pierdas. ¿Chico? ¡Atreus! 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 No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú, ayúdame. Aprieta, por favor. ¡Que aprietes! ¡Pierdes sangre! ¿El último que queda en el reino y le disparáis? ¿No tenéis comida? Era para practicar. Para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Su. No. Focó. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien. Ahora parece estable y tranquilo. Creiza. Por aquí. Rápido. Ponlo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien. No se lastimará. Bien. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de aciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. No. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No... Sin mi agradecimiento. ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina. Luina. ¡Emily! Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino. E id hacia la luz del día. ¿Volveremos a verte? Tanto o tan poco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? El hacha no vuelve. ¡Aguanta! ¡Vale! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la serpiente del mundo. ¡Tranquilo, chico! ¡Lo estoy! ¡Es genial! ¿Habla? ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? No lo sé. ¡No lo sé! Ha sido... Ha sido increíble. ¡Espera! Es mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí. En la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Oh, hay mucha niebla. Otro enano. Debemos... No. No tiene importancia. Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Te lo diré. Le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Frey murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré... Unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... No te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... Conociendo a tu madre... Ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. No. ¿Te importaría posarla por ahí? No. Asquerosa. De acuerdo. Entonces... ¿La cogeré? ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaría una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿Crees que podría llevarla en este último tramo hacia la cima? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella me importaba más que tú. ¿Qué? Quiero decir que pasaba más tiempo con ella. Tú salías mucho a cazar. Serviría para que te callaras. ¡No! ¡No! ¡Túnen! ¡Neros! ¡Gucci a la mercado! Suéltalo! ¡No! ¿Padre? ¡Ah! ¡Várate! ¡No! 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 Atrás, chico. ¡¿Qué es eso?! ¡Busquemos otra forma de subir! Ojalá estuviera la bruja, seguro que nos ayudaría Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo, si te acuerdas El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero es un largo camino ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo Seguidme ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir Quizá... Quizá si os ayudo, compensé toda una vida de errores O quizá es que me caéis bien ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis, sí ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro ¿Ahora qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y... Así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Sí Bienvenidos a Alfheim, caballeros ¿Creéis que podéis ver... La luz? Apenas puedo verla Algo va mal ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular Allí está lo que necesitamos No No, 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 maldita sea O no ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Vipro os debéis entrar en la luz Pero procurad no quedaros atrapados No No está muerta ¿Verdad? Seguramente no Vamos ¿Has dicho algo? No Ah, vale ¿Qué has dicho? No he dicho nada ¿De verdad? Vale ¿Eh? No He dicho nada Qué raro Habría jurado que habías... ¿Qué pasa, chico? Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces enfadadas ¿De verdad que no las oías? No Era algo... Maligno ¿Y si intentamos hablar con ellos? No Quizá necesiten ayuda No nos entorpecen Así que no son asunto nuestro Pero... No son asunto nuestro Qué pena que los elfos no puedan entenderse Alfheim es un lugar precioso Pero... La guerra lo afea Ves con ojos de niño En la guerra Un soldado solo ve belleza En la sangre del enemigo El resto de él está perdido A veces para no volver Tú... Conoces la guerra ¿Verdad? Las guerras se libran por dos motivos Por supervivencia O por sacar algo de ellas Los mejores soldados Suelen ganar las batallas Pero las guerras Las ganan aquellos dispuestos A sacrificarlo todo Con el fin de garantizar la victoria Trázala Trázala ¡Chico! Otra vez las voces Pero... Eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual quienes sean O lo que quieran A ti siempre te da igual todo ¿Tienes algo que decir? No ¿Padre? ¿Sí? Las voces... Era difícil entenderlas Pero... Estoy completamente seguro De que una de ellas Era la de... Madre Eso es imposible Pero sé lo que he oído Atreus Basta Antes no tenías razón Ey Conozco la voz de madre Mejor que nadie Era ella Está muerta, chico Se acabó la discusión Vale ¡No! ¡No! ¡Chico! ¡Puede! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Arabe! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Pelea! ¡Rápido, padre! ¡Alejate de acá! ¡Una ahí! ¡Tobre Chito! ¡Una! ¡Una! ¡Estamos dentro! ¡Una tuya! ¡Claro! ¿A qué estarán unidos? ¡Ahí está! ¡La luz! ¡La han cubierto con esa cosa! ¿Por qué lo harían? ¡Mira! ¡Otro elfo de la luz! ¿Qué hace? ¡Oh, no! ¿Por qué lo matan? ¡Si no ha hecho nada! No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección. No es cosa nuestra. ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino. Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Padre! ¡Tranquilo! ¡Lo tengo! ¡El cuchillo, chico! ¡Ah! Ha faltado poco. No te alejes de mí, chico. Y que lo digas. ¡Buah! ¡Qué pegajoso! ¡Linan una! ¡Hay otro! ¡Otrás! ¡La luz! Estamos cerca del objetivo. Pero hay que tener cuidado. ¿Vale? Sí. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido. Vale. ¡Salta, chico! Vale. ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Ya, ya! ¡Muñada! ¡Ay, demasiado! ¡Sí! ¡Sigue disparando! ¡Despejaré el camino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tienes que disparar más rápido! ¡Y lo de la mejor petición que repite! ¡Hay demasiado... ¡Está por los empates! ¡Un camino estrecho compensa su superioridad numérica! ¡Sí, наверное! ¡No quedas más rápido! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está... cantando... oigo... ¡la oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! 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 ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano Quédate aquí Pero quiero... Quédate... aquí Úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así... ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Bueno. No lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí y en alguna parte. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo han sido unos... instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo... tiempo ahí. No sabía qué hacer. ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡No te importo! Es... imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Sí. Mira, es la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. No hay luz para hacer un puente. ¡No! 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 ¿Qué pasa? Chico, el arco. Sujétalo. A mi señal, dispara la flecha contra la piedra. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Venga. ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. Mira. La puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Quizá en vez de saquear un templo sagrado, deberíamos largarnos de aquí. Cuando quiera tu opinión, te la pediré. Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. Cuando quieras. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Venga. Ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes. Ya. Es semilla. Estúpidos sacerdijos. Así que, si es una puerta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Genial. El de los cuernos ha vuelto. ¿Qué querrá ahora? Me cae fatal. Volverá. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No. Entonces. Genial. Ahora casi lo veo. Aún hay luz. Apáñatelas. Dispara. Ya sé cómo va. Lo sé. No. No. Lo sé. Lo sé. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no puede ser ¿Qué te ha dicho? Que habíamos... He cometido un terrible error ¿Hemos ayudado a los malos? Yo... Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido Ya basta ¿Podemos irnos ya? ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro Chico, lee esto Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo Si tu madre siguiera con vida, ¿no estaríamos haciendo esto? Atreus Olvídalo Vale Entonces... ¿Estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes No, no estaba ahí Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... Vigila esa lengua, chico Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado No confundas mi silencio con falta de duelo Llora a tu manera Y yo lo haré a la mía Lo siento No sabía que... No Lo entiendo No sabes cómo soy Sé que no ha sido fácil En la luz Sentí pasar solo un momento Si eso te sirve de algo Me alegro de saberlo De verdad Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al aliento negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? Sindri dijo que Madre era una guerrera ¿También tuvo que luchar? Algo así Su familia fue asesinada por enemigos Y solo ella logró sobrevivir Recorrió el camino del guerrero Pero su guerra consistía en seguir viviendo Enfrentarse sola a un mundo cruel ¿Y por eso pidió a Sindri y Brog que le hicieran el hacha? Tenía la fuerza para plantir un arma así Y la sabiduría para usarla para hacer el bien Se encomendó a proteger a los más débiles Entonces, ayudaría De vuelta Y habéis estado ocupados ¡Qué observador! Soy famoso por el día de la noche Padre, tengo que confesarte una cosa Las voces de mi cabeza No es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brog Su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles Por eso no quería pasar ¿Te habló? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal Lo que temía Avísame si vuelve a ocurrir ¿De acuerdo? Lo prometo ¿Te acuerdas del camino de vuelta al Aliento Negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la Torre de Vanaheim ¿Vamos a por el Aliento Negro? ¿O a explorar? Tú decides Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca Al salir de la Cueva de la Bruja ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana El sol está ahí Así que... Eso es el sur ¿Sudoeste? Bien Padre, ¿crees... ¿Crees que ahora podré llevarla? No Pero... He dicho que no Vale ¿Quién crees que esculpió la cara en la montaña? Tú lo sabrías mejor que yo Gracias Mira dónde pisas Los descuidos pueden retrasarnos Vale Madre decía que antes de que desapareciesen Los gigantes visitaban las montañas de Midgard ¿Desaparecer? Sí Parece que un día decidieron marcharse Nadie sabe por qué Es posible que volvieran a su hogar ¿A Jotunheim? Puede ser Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante Habrá que bajar para subir Los pasajes son pequeños para un gigante ¿Por qué te ríes? Ah Era en serio Siempre soy serio Lo olvidé Madre decía que nunca te interesó la historia Los gigantes son una raza Como los elfos y las uldras No es que sean grandes ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso Gigante significa herói Pero solo hay una Son muchos cuerpos Dime lo que ves Bueno Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros ¿Ves las trampas? Sí Afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos Oh Este es Durathor Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo Se supone que protege los árboles de Mahaim Mientras los gigantes duermen ¿Seguirá allí? No lo sé ¿Qué es eso? Qué extraño Hay una vela como envuelta en piel de animal Y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha No nos sirve de nada Ya nos ilumina el Bifrost Eh ¿Quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz Atención Vaya ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta garra llega a la cima La meta está cerca Muy bien ¿Cómo la usamos? Parece que sirven para enrollarles algo Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡No! ¡Chico! ¡Oh no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca Has sido imprudente Sí, señor Lo siento, señor Esos Así que sí Se arrasca. Pero tal vez podamos subir por ahí. Después de, bueno, de deshacernos de esas cosas. ¡Es todo tuyo! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Otro farón! Roto. Déjalo. ¿Para qué servirán? Tienen algo especial. Lo percibo. ¡Funciona! ¡Allá vamos! ¡Ah! 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 ¡No te levantes! ¡Vamos a la rueda! ¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen... hasta su hogar. Chico. ¡Espera! Creo que sé cómo funciona. Mira. ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, Chico. Queda mucho camino. Ahora estamos a salvo. Parece que sí. Padre, cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón antes, en la barca, después de talar el último árbol. ¿Te parecía que algo había cambiado? Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. ¡Cálmate, Chico! ¡Detrás de mí! ¡Sí, señor! ¡Prepárate! ¡Fuidado! ¡Prepárate! ¡Qué haces? ¡Atento! ¡Aguanza! ¡Sí! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Aguanza! ¡Espera, chico! ¡Es Indri! ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Ve a la derecha. Busca un ámbito. Y espera mi señal. ¡Eh, feo! ¡Por aquí! ¡Estás bien! ¡No! 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 Vamos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Padre! ¡Usa uno de esos cristales! 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 ¡Sí! Tengo un plan. ¡Listo para bajar la grúa a mi señal! ¡No sé cómo funciona esto! ¡Es igual! ¡Prepárate! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Aora! 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 Gracias Vale Esperad Eso no ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento Oh, y que soy egoísta No No Y que valoro más el aspecto de un arma No Que su propósito Que soy un pretencioso No Y estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no pueden... Qué malo No tengo tiempo para esto No, 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 no Espera, 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 espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón Mira por donde coges ese... Ah, da igual ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Que mal huele! ¡Perfecto! Eso valdrá ¡Bien! No voy a tocar eso Tú... Sujétalo Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Atreus Tu arco Dos pasadas bastarán ¡Con cuidado! Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros... ¡Y un dragón! Siento que ya podemos con todo Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores Claro, lo sé, es que ser fuerte sienta bien, ¿lo sabías? Sí, lo sé Hace más frío, debemos estar cerca de la cumbre Falta poco, madre Mira, la cumbre ¡Que cerca estamos! Tu carcaj La correa se rompió al luchar con el dragón Da igual, puedo sujetarlo ¡Alto! Un carcaj roto te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma, chico Mira donde pisas Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí Silencio Uy, perdón Qué más sensible ¿Sabes por qué estamos aquí? Te soltó la lengua mi última visita Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Veo que esta vez traes compañía Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia Será por algo importante Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto Ayúdame y te ayudaré Dime dónde están y hablaré con Odín ¿Valdor? Tu padre no me soltará Y tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas y tus amenazas Y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda, estamos en todas partes Lo haremos, ¿verdad? Callad, imbéciles Nos vamos Ah, esto era justo de lo que hablábamos Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? Yo, soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos Soy muy inteligente Antes o después, te prometo que lo averiguaré No he visto a nadie, como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería... Que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito La cumbre más alta no está aquí en Midgard Está en Jotunheim, el reino de los gigantes ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa Si aún existe, sólo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo Cierto, pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia De hecho, sólo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir Y afortunadamente, mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua ¿Magia antigua? Hay una bruja que conoce los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa, morirás Él me tortura Cada día Cada día Odín se encarga de ello y créeme Su imaginación no conoce límites Todos Y cada uno de los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño Quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa Ya ¿Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza ahora mismo Adelante Jotunheim, vamos a Jotunheim Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes Eso es... Es... Inconveniente Sí, eso es justo lo que yo iba a decir Mira este sitio Debe de ser una rama del árbol del mundo Chico, no te desvíes Vale, vale, ya sé Todavía no me creo que Valdur viniera a nuestra casa El dios Aesir, Valdur Y luchaste con él, y ganaste Sí Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor Y ahora nos persigue con sus sobrinos ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar Vale ¿Sabes? Es un poco tonto Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña Se ve que abandonaron Midgard, todos menos la serpiente Puede que ella sea el último ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia Antes de madre y yo, tu procedencia Tu madre, tu padre No es momento para eso Sí, señor ¡Broke! 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 ¡Estoy en mi descanso! ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico De acuerdo Ya me habéis fastidiado este pequeño rato No pasa nada si os quedáis No tenemos hambre Bueno, no es lo que os ofrecía Hemos visto a tu hermano Pues enhorabuena Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez Enséñame los daños Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices ¿Está comiendo bien? Eso creo Bien Ahora mejor ¿Y ahora qué más queréis? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo Jejeje, junto con la inteligencia Lo añoras ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decirlo ¿Eh? ¿Te importa? Intento concentrarme Ya estoy en un descanso de mi descanso Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, junto a la gran estatua de Thor Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo Sus historias eran cortas y significativas Suena... Divertido ¿Te acuerdas de alguna? Hmm... Había una de una liebre y una tortuga ¿Como la de Freya? No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera entre ellas La liebre está muy segura de su victoria Y es imprudente Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada La tortuga gana ¿No sueles contar muchas historias, verdad? Ya sé que es muy poderosa ¿Pero crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo Y no tenemos nada que perder Si no logra devolverla a la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces Vale ¿Qué tal, Chorley? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza Chorley ¡Padre está aquí! Me alegro tanto de volver a verte Sabía que estabas viva Hola ¡Oh! ¿Resucitarás una cabeza? No... No sé si entiendo lo que... Espera ¿De dónde las has sacado? Las flechas Debes dármelas ¡Venga! Son un regalo Haz lo que dice, chico Esas flechas son peligrosas Malignas Si encuentras más, destruyelas ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo Si las veo, las destruiré No quería gritar Perdóname Por favor, coge mis flechas a cambio Ya no las necesito ¡Ah! Bueno ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa ¡Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua Sujétalo Vamos a verlo Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro sigue intacto ¡Ah! Un corte limpio De todas las cabezas tenía que ser esta Espero que sepáis lo que hacéis Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes En serio Es suficiente ¡Ha funcionado! Deja que lo vea Mimir, ¿eres tú? Sí ¡Bien! ¡Oh! Hola Freya, tienes buen aspecto ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, ha sido por ellos En lo que a mí respecta, muerto estás mejor Os haría una reverencia, majestad Perdonadme, si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar Eres una diosa Sí, antaño fui la líder de los Banis Pero ya no ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico Pero... ¡De nada! ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar ¿Porque es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar, hermano Cuando quiera tu consejo, cabeza Te lo pediré Entendido Llevadme al templo de Tir, en el lago de los nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí Conocemos el templo, ¿qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? ¡Pues claro! Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas No queda nadie en Midgard que lo hable ¿Es cierto yo? ¿Tú? Pues... Sí, a pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente Mimir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? No, habla de Valdur Dice que nada puede dañarlo Sí, Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico La arrogancia de un dios, todos tenemos nuestro punto débil Me temo que él no Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico Eso ya lo has dicho, Mimir ¿Así? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿un hechizo? ¿Mimir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir Y solo necesito un momento para despertar del todo Espero que no esté roto ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor Debe de haberse hartado de mirarla Pero... ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate ¿Quieres que le pregunte? No, solo nos importa a Jotunheim Bueno, deséame suerte Parece que me recuerda. Eso no es. Conoce tu pérdida. Va a ayudarme. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes. La runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Minir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Banir. Antes de eso, las guerras eran victorias sencillas para los Aesir, pero los Banir demostraron ser igual de capaces. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles. Y para muchos de nosotros, aquello dejó de ser divertido. No era más que una pérdida de vida sin sentido. ¿No estás de acuerdo? Exacto. Había que hacer algo. Y por fin, el consejero más brillante de Odín decidió buscar un camino más civilizado. Decidió negociar la paz entre los dioses. Costó convencerle, pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal. Cierta diosa Banir, legendaria no solo por su belleza, sino también por su habilidad con la magia Banir que Odín siempre había querido dominar. ¿Freya se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente, un acto de amor altruista. Es cierto que se merecía más de lo que se llevó, pero la historia no acaba ahí. ¿El dulcer que buscamos? ¿Qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur. Que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día. Pero el joven Harimzur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero... ¡Fash! Golpeó a su hijo. Harimzur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Mithar, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y? ¿Qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. ¿Y los supervivientes? ¡Ah! Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. ¡Ahí está! Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Y ya tenemos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. ¡Aquí, a la izquierda! ¡Encrito que hay! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Otra vez! Con esto hemos acabado. ¡Subid! Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. ¿Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana? ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Broke ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. Necesito silencio total para esto. Ya está. Parece que os estáis preparando para un viaje muy largo. ¡Mimir! ¿Conocías este lugar de antes? Sí. Estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra. ¡Cuántas vidas perdidas! Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte de esa locura. Pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... ¡Ah! Ya lo pillo. Bien. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. Retrógrado es hacia atrás. ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Hola. 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 Cabeza. ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo New York. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues... Resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al tiempo. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! ¿Para qué será? ¿Cuál es la más? ¿Por qué este maximum no se ha caído solo? Pues si los encontramos, el niño... ¿Cuál es tu problema? Juelo enano... ¡Encuéntralo! ¡Padre! Ahora no. ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí, Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir También es un mal padre, supongo Ya no son niños, no tienen ninguna excusa ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto Corre, hermano Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren Vaya, chico Chico Ríndete El Padre Supremo te lo exige No Bien Esta lucha es mía, chico Vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano El Niñato tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? Jajajajaja Tú o mí no me mandas hermano No recuerdo la última vez que afrontamos un verdadero desafío Qué vamos a hacer A ver Vete Vete ¡Vete Vete Vete ¡No me lleves! ¡Poder, prepárenme, brother! ¡No veo nada! Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. No importa. ¡Ven aquí, bastardo! Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. ¡Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el arco! ¡Que te calles! Cálmate, chico. ¿Madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso, muchacho. Quiere enfadarte. ¡Idiotas! Los hijos de todos destruirán. Yo quisiera los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Tu mamá me daba de comer? No quería que le chuparas la... ¡Cállate, cabrón! ¡Atreu! ¡Ah! ¡Ah! ¡No les he gritado! ¡Ah! ¡Volos decimos! ¡Espira! ¡La puta que se guía tu madre para que la puse a ella! ¡Te voy a matar! ¡Atreu! ¡Contrólate! ¡Magnin! ¡No! ¿Cómo has? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡La enfermedad! ¡La fiebre ha vuelto! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! Esa tos, la sangre. Creo que necesitas a Freya. ¡No! Tranquilo. Me pondré bien. Como quieras. Estoy bien, ¿ves? Ya va. Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre para viajar a la tierra De los gigantes ¿No la conoces? Pues no, pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano Las puertas están bajo el templo, sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover Sería una pena desperdiciar la barca Ya veremos, chico No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas Por ejemplo, Odín odia a los gigantes y estos le odian a él Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgün, a quien Odín amaba ¿Tor es mitad dios mitad gigante? ¿Qué? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjörgün, Odín pasó mucho tiempo en soledad Y al avanzar la guerra contra los Vanir, comprendí lo que quería de verdad Y tras muchos esfuerzos, Freya aceptó Durante un tiempo la cosa fue bien Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia Vanir Algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día Por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero Para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación Y niveles de depravación La cámara de Tyr está tras la cerradura mágica Es Tyr, pero... Falta el panel central Oye, pensaba que Tyr era un dios, no un gigante Sí, pero todos le querían, incluso los gigantes Fue el único al que concedieron el don de su visión especial, aparte de mí ¿Eh? ¿Habrán dejado los gigantes un tríptico sobre mí también? Adelante Pues, ven y mira Te voy a enseñar cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo ¿Y si necesitas usar una y yo no estoy cerca? Será divertido Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno, las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras Oh, voy muy rápido Lo siento, yo... No es eso No hueles a algo Es cierto Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está Seré el hazme reír Pero si te mato Nadie se reirá de mí ¡No! ¡Pluma! ¡Pluma! ¡Rentocere! ¡Sí, tú eres tonto! ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? ¿Es estúpida y fea? ¡Cállate! Tú no... Sabes nada... Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto más Y a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto Retrocede ¡Esto no ha acabado! Hermano, el chico ¡Vaya! ¡Los replaced benutiles! ¡Vaya! ¡Hasta la que se para esta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No ha acabado! ¡Vaya! 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 Otra vez. 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 La fiebre aumenta. Está temblando. Es grave. Hay que apresurarse. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa. Vete de aquí. El chico está enfermo. ¡Freya! ¡Ayúdalo! Adelante. Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. ¿Yo le he hecho esto? ¿Le ayudarás? Por supuesto. Hay un ingrediente que solo puede encontrarse en Helheim, el guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. Hel. El reino de los muertos, ¿lo conoces? Este no. Es una tierra con un frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los Nueve Reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Tengo que volver a casa. Y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y ahora necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés allí no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia. No hay vuelta atrás. ¿Entendido? Chico. Gemini. Apresúrate. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa a tu pasado. Haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos estuve... No. Haces muy bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no. No por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Como desees. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Atenea? Sal de mi cabeza. 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 culpas mía. Y es mi responsabilidad arreglarlo. Sí. Todos debemos asumir responsabilidades a veces. ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas. Si quieres, puedo seguiros. No. Tu trabajo aquí es suficiente. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Mierda. Esto es serio. Te estaré vigilando. Tranquilo, los críos son fuertes. Cuando tenía su edad, me corté la cabeza de cuajo. Y mírame, como un roble. Cuando matamos a los ladrones cerca de casa, ¿vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual en todos los reinos, y menos si atañe al mundo de los espíritus. Como la luz de Alfheim. Más bien al revés. El tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en Alfheim, pero Hel es mucho más lento que Midgar. Lo siento, es un lío. Si así volvemos antes con mi hijo, me parece bien. Ah, aprendes rápido. ¿Matar al guardián del puente sacará a los muertos de Midgar? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. Pero ¿quién está tan loco como para entrar ahí? El puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. El poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad? ¿Eso es? No. ¿Eso es? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿El puede sentir? ¡Suscríbete! 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 Yo no debería estar aquí Hace frío Date prisa, dame tus espadas ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar Vamos Tengo el equipo en Midgar Ahora vuelvo ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira Ya están listas para los vientos de Hell Apunta a este brillo mágico con las espadas y... ¡Lánzalas! Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta ¿La ves? Tienes que soltar ¿Has visto? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hell cada vez que quieras De nada, yo me marcho Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro Llevamos fuera mucho tiempo Zeus era tu padre Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta No me llames eso No me malinterpretes, hermano Por lo que dicen, el panteón se lo merecía Pero es difícil de asimilar Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico No debe enterarse Pamplinas, hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo sin la verdad Mira, lo entiendo Odias a los dioses, a todos Y resulta que eso te incluye a ti Y también incluye a tu hijo ¿No lo ves? Él lo nota No puede evitar ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho Todo está conectado Tú no le dirás nada Muy bien ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado O puede que me lo haya cargado Era útil Lo sé Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel E hice que fueran en los dos sentidos Ahora puedes usarlo para ir y para volver Si no lo he roto Así podemos llegar a Freya Gran idea, hermano Puede que tenga imperfecciones Pero lo conseguirás ¡Vamos, hermano! El corazón ¿Lo tienes? Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad para curarse Sí No es tan sencillo Incorpóralo Te he dicho que también tengo un hijo Hace Siglos que no lo he visto Cuando nació, las runas predijeron una muerte El bebé que tenía era tan pequeño E indefenso Sabía que haría lo que fuera por protegerlo Cualquier sacrificio Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad no es sencilla Pero nada lo es con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No me iré Estoy mejor Ya lo veo ¿Está bien como para viajar? Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale que sea cierto Freya No olvidaré esto Gracias Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y reposar Ya has hecho bastante Mi puerta está siempre abierta para ti Eso es Vanaheim ¿Verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro Y... ¿Por qué te entristece? Aunque joven eres sabio Aunque joven eres sabio Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo Pero solo es una imagen Lo que te sucedió en Nalfheim No puedes salir de Midgar, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos ¿Por qué te retiene Odin en Midgar? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad Pero fue por miedo Como en todas sus decisiones precipitadas Los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir Hasta que nuestro matrimonio selló la paz Muchos Vanir creen que los traicione El fruto de mi sacrificio Es ser odiada por los míos Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas Tengo... una pregunta ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgar Me ofreció cobijo y a cambio Yo le ofrezco protección frente a los males Que pueda haber en el bosque Una tortuga gigante, un jabalí dorado Tienes unos amigos la más de interesantes En fin Cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera Íbamos a explorar la cámara de Tyr Sí, para buscar la runa negra Checo, ¿sabes ir desde aquí? No lo sé Sí lo sabes Necesitamos una barca No sé, nos hace falta una barca Muy bien Sube, yo tiraré Estás callado No estás mejor Supongo Sé que me oíste hablar con Freya Crees que lo entiendes Pero no es así ¿No dices nada? Estoy maldito Me crees débil porque no soy como tú Sé que no soy como tú querías Pero Después de esto pensaba Que todo sería distinto Hay cosas que no sabes, chico No Pero por lo menos sé la verdad La verdad La verdad Soy un dios, chico De otra tierra lejos de aquí Cuando llegué a este lugar Decidí vivir como un hombre Pero la verdad es Que yo nací Dios Y tú también Chico No dices nada ¿Yo? ¿Puedo Convertirme en animal? ¿Convertirte en Un animal? No 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 creo Que puedas hacer eso Soy un dios ¿Mi madre También era diosa? No Era mortal Pero conocía mi naturaleza Soy un dios ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba Ahorrártelo Ser un dios Puede significar Una vida de angustia Y tragedia Esa es la maldición ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me Siento un dios No conozco El alcance De tu dignidad Pero Con el tiempo Lo sabremos No me convertiré en lobo ¿Verdad? Puedes intentar Sorprenderme ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú Eso no es raro Cada dios es especial ¿Entonces Yo podría tener otras facultades Y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval Tu capacidad para las lenguas Es extraordinaria En alguien tan joven Solo el tiempo dirá ¿De qué más serás capaz? Ojalá hubiera sabido Que era un dios en Alfheim No me habría sentido tan mal Por matar elfos Bueno, no sé si la lección es esa No tienes nada que lamentar Los elfos nos metieron en sus asuntos No, ahora lo entiendo Se metieron en nuestras tareas de dioses Y nos arrastraron a sus pequeños problemas A ver, vamos a dejarlo así Es decir Que saber que somos dioses Me hace sentir más fuerte Quizá te estés sintiendo demasiado bien El poder es una gran responsabilidad Puedes usarlo en tu beneficio O poner tu divinidad al servicio de los demás Como tir Era muy querido, ¿verdad? Sí Era un dios de la guerra Pero luchó por la paz Tenía fama de ser heroico y justo Usaba su poder y conocimiento Para detener guerras En lugar de iniciarlas Así que hay dioses buenos De vez en cuando, sí Se sabe que ha sucedido Sí ¿Amor? Tito Tito ¿Qué has encontrado? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Vale. Chico. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos mezclando metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre. Como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña, ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. Dreifa. En blanco. Espera. La runa. ¿La has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. Estamos cerca del final. Siéntate. Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. El final de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Eso creo. No. 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 Ah. Ah. ¿Padre? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... tú odias tanto a los dioses, pero Tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡No os vayáis! En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. ¡Oh! Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. ¡Ah! Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. ¿Está bien? ¿Ha dolido? Vamos a ver vuestro equipo. ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto. Pero no sirve de nada enemistarse con él. Tiene que saber la verdad, aunque le duela. Fue innecesario y descortés. Es mejor la verdad que la cortesía. Tu madre lo desaprobaría. Ella no era una diosa. ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. Sabes que soy capaz. Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa. Y tú no deberías deshonrarla. Bien. Pues llévala tú. Thor. Me culpó. A mí. Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. ¡Os voy a matar! ¡No! ¡Ah! 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 No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. ¿Y ahora me has desobedecido? Has perdido el control. ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Como digas. Mantén la guardia, chico. Si Modi nos encontró, Baldur no estará lejos. Bien. Tengo que ajustarle las cuentas. No, no lo harás. Me lo dejarás a mí. Para que lo mates. Porque eso hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo. Solo haré lo que sea necesario. Y yo ayudaré. No. ¡Adelante! Espera. ¿Horraste tu entrenamiento? Ah. ¿Me hablas a mí? Creí que no te gustaba mi tono. No puedo aprender si no me enseñas. No atiendes a mis lecciones. He hecho todo lo que me has pedido. Y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias. ¿Mataste a uno con las espadas? ¿Por qué? ¿A quién más mataste antes de mal? ¿A cuántos? ¿Me oyes? Te oigo. Y no quiero hablar de esos temas. No me presiones, chico. Vale. Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber. No me queda nada por aprender. Ah. Enhorabuena. Oh, vaya. ¡Muere! Espera. Yo me encargo de esto. Oh, no. Yo Tunghain. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... Hermano, ¡cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que... ¡Cóllate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Sólo eres músculos! Al parecer, el chico es el cerebro. ¡No! 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 ¡Ha roto la puerta! ¡Era el camino a Yotunhan! ¡Qué estúpido! ¡Hijo de perra! Sal de aquí, chico. ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo, Du! ¡Seguro! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Tú mal! ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atraeus! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! ¡Te acerques! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo el peso de Asgard caerá sobre ti! ¡Se acabó! ¿Seguro? ¡Que así sea! ¡Baldu! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! ¡Ahora escúchame sin decir una palabra! ¡Yo soy tu padre! ¡Y tú, chico, estás fuera de ti! ¡Pierdes los estribos! ¡Pierdes los estribos! ¡Eres temerario, desobediente y estás fuera de control! ¡No pienso permitirlo! ¡Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido! ¡No! ¡Aún no es tarde! ¡Esta discusión no se ha terminado! ¡Estamos aquí debido a ti, chico! ¡Nunca lo olvides! ¡Nunca lo olvides! ¡Ponte a cubierto! ¡Escucha! ¡Y tú no tenías derecho! ¡Tenía todo el derecho! ¡Yo soy tu madre! ¡No tenías derecho, bruja! ¡No puedo saborear! ¡No puedo oler! ¡No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala! ¡La comida! ¡La bebida! ¡Las mujeres! ¡Todo acabó! ¡Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor! ¡La muerte no tiene ningún poder sobre ti! ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Prefiero morir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Quítamelo! ¡No funciona así! ¡Lo siento! ¡Hijo! ¡Según pase el tiempo! ¡Me lo agradecerás! ¡Pensarás! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No lo quiero! ¡Cabarde! ¡Cabarde! ¡Me has arruinado la vida! ¡Cabarde! ¡Podemos superarlo! ¡Lo prometo! ¡Confía en ti! ¡Sé como...! ¡No! ¡No! ¡Si lo puedes curar a mí! ¡Venga! ¡Hazlo! 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 ¡Venga! ¡No! ¡Cabarde! ¡No quiero volver a verte nunca jamás! ¡No tenía derecho! Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? ¡No! Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto. Pronto. Las velas están intactas. Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Los dos juntos. Por fin. Libres. Es la hora, hijo mío. Ahora mira lo que has hecho. Ahora mira lo que has hecho. Pero esta vuelta. Seguiría desaparecer nos cambios la misma. Ahora mira lo que has hecho muchas cosas. Estoy creyendo la misma posibilidad. El trabajo ya no haríafunter. Están abiertos... Gracias por ver el video. 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 ¡Salta! ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majadas! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ya! Si es que no nos hemos cargado el camino. ¡Ah! ¡No! ¡Mira eso! ¡Es el panel que falta, el de Tyr! ¡Odin debe haberlo robado! ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo. Viaja de algún modo. Quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. ¿Significan? Guerra. Sí. ¿Cómo? Este lo conozco muy bien. Ah. Sus ojos son joyas. Como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. No lo ves, hermano. Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Chico. Antes... lo que... viste... Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que... obviamente lo sé. Pero cuando pienso en Valdur y Freya... ¿Ninir? Sí. Freya. Dime, hermano. Cabeza. Dime la debilidad de Valdur. Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad... o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur. ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Valdur. ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de cálida? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Sí, ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de drogo. ¿Ves? Genioso. E higiénico. Ay, comadreja listilla. Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! ¡No olvides esto! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero... La runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por... ...reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa. Si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. La runa de Tyr. Eso es. ¡No! El árbol. Estamos bajo la sala del viaje. Pero... ¿Por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Vaya. ¿Quiénes son? La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aréjate. Vale. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. El día en que la fuerza bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. Chico, tu cuchillo. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla. Es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. ¿Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odin? Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Pensé que habría un puente! ¡Pensé que habría un puente! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? ¡Venga, ha estado genial! ¡Mira! ¡La torre! ¡Sabía que había algo aquí abajo! ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? ¡Sacándolo al espacio que hay entre ellos! Muy listo, Tyr. ¿Estalló Tunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgar. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre. Está absorbiendo la energía de la piedra. Algo está pasando. ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. ¡Mirad! ¡Estamos en Midgar! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para guiársela a alguien aunque fuera Tyr. No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odin le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. ¡Es el momento! ¡Allá vamos! He esperado un momento. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Son iguales, Mimir. Tengo un ojo. ¡Uno! Odin me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odin con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odin volvía. Quizás se van algo. Brock y Sindri. Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya. Es... Lo siento. Ahora que lo dices, Odin me pidió que... Queía que construyera un... Me lo enseñó y yo... pues le dije que... Vale, ha sido inútil. Sabéis, más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? O no. 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos perdido la estatua. Cree que podría seguir en su estómago. Y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. ¡La marca se mueve! ¡Voy a... ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡Chico! ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? ¡Mira! Freya. Freya. Podemos confiar en ella. ¿No? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos. Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. El camino que sigues, la venganza, no te traerá a la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? ¿Qué paréis? ¡Rod! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. ¡No le harás daño! ¡No, chico! ¡Bien! ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! ¡Respira! ¡Está sangrando! ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¡No! ¿Es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡No pienso permitírtelo! ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha, Kevaldur, el muérdago? La correa del Carcaj, sí. ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quieres matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Me siento! ¡Siento! ¡Frío! ¡No! ¡No! ¡Lo permitiré! ¡Chico! ¡El cristal! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡No! ¡Estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡Madre! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate madre! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Dalo! Desde que os mate, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no vas a morir? ¡Suéltame! 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 ¡Friosa! Mira, tengo una idea. ¡Move! ¡Dive! ¡Move! ¿Chico? Bien hecho, chico. ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga. Nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. Ah, no. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He... pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta, te hará sentir completo. Y hará que todo... se arregle. No te detendré. No sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¡No, padre! Te quiero. Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Mi niño! ¡Mi querido y dulce niño! Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla. Pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida. Sí. Mira, hermano. No había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... Dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí. Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Robin debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia vanir es poderosa, pero sus reglas son durosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo. Y, sin embargo, qué trágico. Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida. Pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Chico, la cabeza. Prepárate. Ah, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Estamos cerca. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto. Pero si alguien te encontrará... Por los tersos cántaros de Lady Sif. Lo habéis conseguido. Lo siento. Debíamos verlo. Oh, no. No, 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 no. ¡Maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! No, no puedo. De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Mira. Son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Podemos ir ya. Estamos muy cerca. Chico. Chico. Llevala. Llevala. Espera. Padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías que... Si ella era una gigante... Yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Valdur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... Confío en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí. Lo estamos. Lo estamos. No. ¿Padre? No. Lo hacemos juntos. Hijo. Hijo. Adiós, Faye. Vamos. Así que... Madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... ¿Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? Te arraste la l einige. ¡Gracias! ¡Gracias! Nieve. Mucha más nieve. Y luego el maldito fin del mundo. En ese orden, más o menos. Otra profecía. No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos cien inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Solo hablábamos del tiempo. Ha llegado una ola de frío. Lo que quiere decir es, el Zimbulbert ha llegado. La madre de todos los inviernos. Lo noto en el escroto. Sí. Ya... lo hemos oído. Pues si vais a casa, no os detengáis mucho y, sobre todo, no muráis. Bueno, y si no vais a casa, lo mismo. Bien. Esto servirá. Duerme. Te llevo ventaja. Te llevo ventaja. ¿Qué es eso? El arco. Dale. Es Beltrán. Eseño. ¡Guerrán! ¡Guerrán! ¡Suscríbete!